Desafiar a la muerte en múltiples ocasiones llevó a Michael Kutcher a una vida sin igual. Michael Kutcher nació el 7 de febrero del 78, junto con su hermano gemelo Christopher Ashton Kutcher. Michael nació pesando menos de dos kilos y con los pulmones poco desarrollados. En aquel momento, su nacimiento fue un shock para sus padres, Larry y Diane Kutcher, quienes solo creían esperar un hijo, según reportó Today. Tras semanas de exhaustivos cuidados médicos pudo vivir sin supervisión médica. Michael explicó en la columna Padres de Today, mi madre se dio cuenta de que tenía dificultades de desarrollo y no avanzaba, al igual que mi gemelo, así que empezó a llevarme a los médicos. Y tras varias visitas al médico y un viaje en busca de respuestas, recibió el diagnóstico de parálisis cerebral poco antes de empezar el jardín de infantes. La parálisis cerebral afectó la capacidad de Michael de ver, caminar y hablar, pero no le impidió llevar la vida que quería. Sin embargo, a los 13 años, un cardiólogo le diagnosticó insuficiencia cardíaca también, y dijo que le quedaba menos de un mes de vida antes de que sufriera de un episodio fatal, según Twin Cities Pioneer Press. Apenas tres semanas luego de su diagnóstico inicial, el corazón de Michael se detuvo. En ese momento, sus padres aceptaron prolongar su vida por un par de días, y milagrosamente recibió un trasplante de corazón poco después, según su página web. Pero incluso con eso, los médicos predijeron que solo viviría otros siete años, pero sigue vivo hasta hoy. En la actualidad, Michael Kutcher tiene una carrera alejada de los focos públicos, tras licenciarse en Administración de Empresas y Finanzas, convirtiéndose en Director de Planificación Estratégica de Negocios de Transamérica desde el 2021. También trabaja como asesor de un servicio llamado Joshin, que ayuda a poner en contacto a personas con discapacidad con cuidadores y proveedores experimentados y como portavoz de la Fundación de Parálisis Cerebral. También trabajó en la junta ejecutiva de Reaching for the Stars, a Foundation of Hope for Children with Cerebral Palsy. En estas fundaciones, llevó su historia a algunos de los líderes más importantes de Estados Unidos, como los CDC, el Instituto Nacional de Salud, la Academia Estadounidense de Parálisis Cerebral y Medicina del Desarrollo, e incluso el Capitolio. En el 2010, presionó al Congreso por la falta de fondos para la investigación de esta enfermedad para ayudar a los que viven con esta discapacidad, diciendo a The Hill, hay más de 800.000 personas con parálisis cerebral en Estados Unidos. Uno de cada 278 niños está afectado por la parálisis cerebral y los CDC no tienen financiación para ello. En el 2003, el diagnóstico de Michael se hizo público en una entrevista televisiva con Ashton, lo que provocó un breve distanciamiento entre él y su hermano. Refiriéndose a esa experiencia, Michael dijo a Today, estaba muy enfadado, no quería ser la cara de la parálisis cerebral, nunca hablé de eso. Pero en lugar de seguir enojado con su hermano, Michael explicó además que, al compartir su historia a un nivel tan grande, Ashton le permitió aceptar quién era. Hoy en día, Michael es un hombre felizmente casado y un padre. Su primer y único hijo nació alrededor del 2005, y desde que le dio la bienvenida al mundo, Kutcher se dedicó a ser padre tanto de su hijo biológico como de sus dos hijastros. Ya no vive en Iowa, sino que ahora está en Colorado, según reveló en una entrevista del 2019 con Us Weekly. La historia de Michael Kutcher es inspiradora. Aunque suele compartir su trayectoria vital en discursos y entrevistas públicas, también se vio impulsado a escribir sus memorias My Yellow Brick Road durante la pandemia del coronavirus, según Forbes. Estas memorias exploran su vida y cómo usó su discapacidad para ser una voz para los demás. Michael le dijo a la publicación, mi objetivo es que la gente que lo lea diga, aquí tenemos a un sujeto con muchos obstáculos que la mayoría de la gente ni siquiera imagina, y sigue firme. Sigue siendo optimista y retrata una imagen positiva sobre la superación de los retos mientras disfruta de la vida. Además de contar su historia, el libro pretende cambiar la perspectiva del lector sobre la vida y, lo que es más importante, motivar a la gente a apreciar la vida un poco más. Y si hay alguien que está inspirado por la perseverancia de Kutcher es su hermano Ashton. El actor habló muy bien de su hermano con Today en el 2021, diciendo, Las acciones de mi hermano me recuerdan que la vida no consiste en evitar los retos, sino en superarlos. Mike tiene una ética de trabajo implacable y una profunda compasión por los demás.